el coche de seguridad esto va a empezar chicos suerte a todos se pone el semáforo en verde y ahí está ahí vemos la salida de esta carrera de una hora de duración vamos a ver una cámara más interesante donde podamos verlo todo mejor momentito ahí está por ahora bastante bien la salida es sin ningún problema todos los pilotos en pista no hay incidentes y veíamos el incidente de francés y creo que era que antonio luke de msrt vamos a ver qué fue lo que le pasó a antonio luke ya que estamos en la cámara de repetición mientras se terminan todos los pilotos de de cumplir esta bandera amarilla vamos a ver uy mi madre mira si salió volando dios mío 33 pilotos cuatro pilotos afectados a menos que ya hayas pasado lo que es la franja de meta entonces si puedes adelantar por el interior pero si por lo que sea adelantas una posición casualmente en la relanzada siempre por el exterior estaba viendo ahí marcel domené que fernando vega mira la que tenemos aquí fernando vega que pierde gana la posición la pierde jose con de tres posiciones por el momento ahí llega carlos gomis por el interior alberto jiménez alberto jiménez vamos a ver qué le pasó alberto jiménez alberto jiménez de vr o y ya me pasó por el directo en el momento en el que veamos el incidente de alberto jiménez hoy se fue el solo se fue el solo mi madre que vuelo que vuelo que así se da contra el safety car contra el perdón jose conde pablo vicente también se está haciendo un grupito guapo que con mac mario y se tocan se tocaron ahí pero no pasa nada no pasa nada pequeño besito no la voy a ir a dar muy para atrás que si no terminamos viendo aquí dos vueltas enteras y la policía lo y la policía lo y se vieron afectados también un piloto de eso de me parece pero que bueno pasó el piloto ejercicio se mete para abajo y esa hierba levanta y por detrás de edad pero bueno han podido pero por aquí algo y alguna bandera negra sí sí es que por detrás han venido la gente demasiado rápido el piloto de gsico número 007 ha pasado y espérate carlos gómez eh está aquí en paralelo con con un chico de race4cut con marcel domenech eh y justo por delante de javier danou que lo intenta adelantar por el exterior recordemos que aquí para adelantar bien lo mejor es el carril exterior mira marco uy marcel yo que estoy ya contra el nuevo sí 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 muy poco es que es lo que tiene el rebuco vemos el piloto de race4cut con que se mete a blake marcel domenech y blake mena pero lo de danny increíble lo de danny es impresionante o sea es increíble o sea yo no sería capaz de ir a este ritmo con la cantidad de vueltas que lleva mira fernando por el interior ahora eh uy estaba claro no 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 pero lo controla lo controla no pasa nada que lo controla no 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 solo por detrás no fernando fernando out eh estoy viendo a fernando garcía pereza out primera posición ahí lo tenemos el hidalgo segundo daniel vamos a ver cómo está por aquí carlos gomis en esta tercera posición junto con fernando vega y blake mena eh le están haciendo un sándwich al piloto de el jugo ahora mismo justo por detrás marcel domenech que recuperó posiciones llegó a estar en decimotercera posición mira fernando vega como intenta buscar el hueco eh y blake está intentando mancharse detrás para no perder estela no no pero parece que le va a ganar eh domenech vamos a ver se termina se termina la carrera con sergio delgo en primera posición daniel fernández en segunda carlos gomis en tercera fernando vega en cuarta blake mena eh marcel domenech no 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 no